La República 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 Metieron en la cárcel a mi padre la primera vez La educación para los hijos del pueblo fue magnífica El pueblo lo que necesita es educación para que pueda saber lo que le tienen que dar lo que no le tienen que dar A la gente le gusta mucho la monarquía porque las niñas salen muy bonas en los periódicos y la reina exquisita claro con el dinero que tienen toda la situación general La República Que a los cuatro años que no nos gusta se vaya el presidente no tenerlos ahí toda la vida primero los padres luego los nietos monarquía y satonitismo fuera y y y y y y